Eh, señorita, si quería verme, la gente en el pueblo sabe perfectamente dónde encontrarme. No tenía que venir a mi camarote a registrar mis cosas. Yo no registré sus cosas. Pues, bueno, se paseaba como si el camarote fuera suyo, vio todas mis fotografías y hasta me vio desnudo. ¿Le parece poco? Antes de que continúe acusándome, le voy a decir por qué subía nuestro barco. ¿No? ¿Nuestro barco? ¿Ah, es nuestro barco? Sí. Oye, señorita, usted se borracha temprano. No, no me borracho temprano. A ver, le voy a sugerir que no lo haga porque así deja de decir tantas tonterías. Su barco está al servicio de mi compañía. ¿Su compañía? ¿Y qué tiene usted que ver con Neptuno? Porque es la única empresa para la que yo trabajo. Pues, precisamente, yo soy la nueva socia de la empacadora y, además, la administradora. ¿La nueva socia? No. Ah, la empacadora. Ajá. ¿Una mujer? Ay, manita. Ya, me siento muy bien. Mira, ya entendí todo lo que me quiso decir, todo lo que me quiso explicar. Ahora, lárguese. Y no vuelva más a mi barco sin mi autorización, ¿entendido? Le aclaro que de ahora en adelante voy a ser yo quien le pague. Así que no sea tan grosero, señor Fabré. Capitán Fabré. Que le quede claro una vez, Capitán Fabré. Usted no me ha entendido. Este barco tiene un convenio con nosotros y tengo todo el derecho a subir. Incluso a darle órdenes a usted. Ese es mi trabajo. Yo le di una orden para hacer el cargo de una vez. Le voy a apuntar hasta tres para que se vaya con las buenas. ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Uno? Si usted cree que me asusta, está muy equivocado. ¿Dos? Se lo advierto, Capitán. No me amenace. He lidiado con toda clase de hombres, yo yendo a patanes como usted. Y no les tengo miedo. ¿Qué es? ¿Qué?